Bueno amigos, nuestras bicicletas tienen rincones y esos rincones están en los botes de herramienta. Y vamos a ver lo que llevamos. Empezamos con Manuel, que es el triadleta. Hace mucho que no lo abro. El bote mágico. Bueno, aquí tenemos un hinchador. Pequeñito y manejable. Y ahora tenemos, que tampoco tenemos mucho más, porque tenemos aquí la cuña esta para sacar la rueda. Un desmontable. Un desmontable y una cámara. Un poco mucho más. Y esto es lo que tengo, nada más. Vamos a dotorear lo que lleva en los bolsillos. Tengo aquí dos pastillas de estas y la otra que tenía, ya me la he tenido. O sea que, poco más. ¡Sergi! Vamos a ver lo que lleva en su bote de herramientas. Unas cuantas años. ¡Ostras! ¡Qué pulque herramienta más chulo, tío! Troncha cadenas. Troncha cadenas. Por lo que pueda pasar. ¿Qué más llevas? Otra malla para la cadena. Un pin rápido. La bomba. Me encanta esta bomba, tío. ¡Ostras! ¡Ah, amigo! La llevas desmontada. ¡Ah! ¡Qué desmontables! ¿Y qué llevas más en los bolsillos? ¿Qué llevarías en una salida como esta? Un par de geles. Muy bien. Y el plátano que ya me comía. Miguel, cuéntanos qué llevas en el bote de herramienta. Yo no llevo bote de herramienta. Como vas con tú, Vélez, no llevas nada. No llevo nada, absolutamente nada. Ni hinchadora, ni cámara. Bueno, digamos que tú recurres a los colegas en caso de incidente o tienes un seguro, me has dicho. Te hago un seguro que en caso de que me quede tirado, pues llamo el seguro y que me vengan a volver. Has llegado a utilizar el seguro alguna vez, ¿no? Alguna vez. Llamo el seguro. He tenido que esperar un poquito, porque te ponen en espera, tal, 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 tal. Y les comenté lo que me pasa, que el curadería mecánica, todo el material, que no puedo continuar. Y vino un taxi VTC a recogerme, la bici al maletero y me llevo a casa, sin ningún coste y sin nada. ¿Qué tardaron en recogerte? ¿Cuánto tiempo estuviste esperando el taxi? Estuve bastante. Eso sí, en media hora, a lo mejor, 40 minutos y ya está. Y he pinchado solamente dos veces y las dos veces ha sido por meterme en caminos de piedras sueltas, de piedras grandes y por asfalto. Nunca he pinchado y cuando he pinchado, el líquido ha hecho su trabajo y he llegado a casa sin ningún problema. Bueno, lo que sí que lleva son dos botes de agua. Dos botes hasta arriba. Bueno, y enseñarnos qué llevas en los bolsillos, tío, por lo menos, por enseñarnos algo. Un poco de turrón de llama, que me encanta, es mi favorito. ¡Guau, chaval! ¡Monedaca de los pavos de chaval! Del supermercado Aldi. ¡Esto es lo mejor! Si somos ciclistas es para estas cosas, tío. Algunos. No llevo bomba, pero estoy bien aprovisionado. Muy bien, muy bien. David. Y nos va a enseñar lo que lleva en su bote de herramientas. ¡Ah, ese bote me encanta! ¡Qué bonito, tío! Realmente no es bote, es buchaquita o saca, ¿no? Bueno, este va cargadito. A ver, ¿qué llevas? ¿Dónde es montable? La cámara, esta es de 80. Hay que tener en cuenta lo que llevamos, la cámara que llevamos para la rueda del perfil que llevamos. Para que luego te pille la... Para que no tengas problemas. ¿Qué más tenemos por ahí? Mira, un hinchador grito, pequeñito. Un hinchador. La bombona. Ya está. La bombona con el adaptador. Sí, aquí llevo... Esto es un... Para si tengo que ir a una casinera. Esto lo transforma en el Neyder. El presta, el Neyder. José Carlos nos va a enseñar lo que lleva en el guelón. El jacetín Zugasti. Con... El kit de... Ah, muy bien. Cualquier incidencia tener... Muy bien. Todos los... Llevas aquí todo lo necesario para... Para tu bicicleta. Llevo el freno. Muy bien. Por si hay que... Eso es para... Si tienes que desmontar la rueda, que las zapatas o las pastillas no se apunten. Muy bien. Y un adaptador para... Para la gasolinera. O sea, hay que hinchar. Tres desmontables. Tres desmontables. La hinchadora. Ostras, que pequeñita, tío. Bueno... No te sobra mucho. Haber hecho una foto y chavala. Aquí enroscas... Eh... Esto... Esto... Enroscas a la pálmula. Y aquí la... Y aquí la... La botellita de CO2. Y de apresión. Y... Y aquí... Abres de cierre. Dos botellitas de CO2. Dos botellitas de CO2. Eso que llevas aquí es una... Esto que sería. Sí, para que no suene. Un ruido. Un separador. Y una... Suelte también. La vida... Según te viene. Y una cámara. Esto sería... Todo... Tu set de herramientas para una salida larga. Tenemos el puerto de herramienta... De Chiqui. Vamos a ver... Cómo tiene de ordenado. Vais a flipar. Mira. Vamos a abrirlo. Esto es como una joya. Mira. Lo primero. Mira lo que tenemos aquí. Mira tu ordenadito. Espérate. Ahora. Mira lo que lleva siempre. Detallito, ¿eh? Importante. Esto es muy importante, ¿eh? Siempre dinerito. Para pagar los cafés. A lo... Diga que luego no tienes suelto. Ese detalle de la cajita y del dinero... Hay que reconocer que es monumental. Porque... Siempre vas a llevar dinero encima... Ante cualquier evento que te salga. Cualquier problema que tengas... Ya le ha pasado. Te saca del paso, ¿eh? Esto... Es buena idea. Llevo aquí... Es un prolongador de... De válvula. Esto es... Para aflojar el... El obús. Luego lleva... Esto es unas sales. En caso de bajón, pues aquí llevo unas sales... Pues para darle un poquito de energía. Luego lleva... El tío va... Va como la espuma. Lleva dos desmontables. Sí, dos desmontables. Aquí su... Su hinchadora. Su hinchadora on-off. Un adoro de CO2. Y también el adaptador. Ah, muy bien. Muy bien. Delecine. Y su cámara. Anda, ¿esto por qué? No sé. Para que no vibre la llanta. Para que no vibre, ¿no? Este es de 80 y esto es para evitar... Es un truco que le ponen de cinta aislante para evitar que golpee, digamos, cuando vas enrodando rápido. El cimbreo, las vibraciones, evita que haga ruidito en la llanta. Bueno, pues esta es la bolsa ordenada. Y ahora ya no, la bolsa de chiqui. Cuesta más ordenar eso que hacer la cama. ¿Y qué llevas en el porta bidón? ¿No podrías enseñar? Mi hermano lleva una cámara. El guante, ¿qué es para que no haga ruido o para que...? Sí, para que no haga ruido. Es un calcetín viejo. Dos botellitas de CO2. Los desmontables. Y aquí llevas luego... Algo de suelto. El adaptador a la botella de CO2. ¿Qué adaptador más majo? Un adaptador, la verdad, es que es minimal. Lo que lleva Pedro. La cámara, una bolsita por si acaso. La licencia. Y hago de suelto. Unos guantes. Y luego la bolsita esta que llevo una bomba. CO2. CO2, los desmontables. Y... Fibrecito. Esto es todo lo que llevo. No llevas multierramienta ni nada, ¿eh? No, la multierramienta la llevo en la bicicleta. Ahí llevas la multierramienta. Debajo del vidal. Enséñanos qué llevas tú encima. Unos bizcochitos, el móvil y las llaves de casa. Bueno, hay que decir que estos bizcochitos te los haces tú con la Leuke. Que es un molde de silicona y al microondas, ¿no? Y son unos bizcochitos con lo que tú quieres... Harina de avena y plátano. Ahora Nando nos va a enseñar su bidón de herramientas de estilo propio. Oh, qué chulo, tío. Y esto es para guardar los billetes. Ahora lleva. Es que está chulísimo. A ver, a ver, a ver, a ver. Espera, se me abre. Ábrelo, ábrelo. Escucha. Pero va vacío. Hay que aprender que hay que llevar 20 euritos ahí dentro. Un candadito. Para la cadena de la bicicleta. Para los frenos de disco, para que no se cierre. Tenemos la bomba. Muy bien, chiquitina. Pero pequeñita la on-off. Ah, esta es con adaptador también para botella. Pero llevo otro por si acaso. Cámara. Desmontables. O dos. No puede ser un doble de un kilo, hombre. Vamos a ver una. Esto. El adaptador de este. Esto es un bote bien aprovechado, ¿eh? Este que llevas detrás en los bolsillos. Sí, está. Dele. Esa es la bunda del móvil. Te aguanta el agua y la humedad en todo caso. Para llevar la documentación. Y no saldría la durma. Móvil. Dinero, la licencia y para meter las monedas. Estupendo. Muy bien, mando. Estamos con Gerardo, que él no lleva bote. Lleva muchachita detrás del sillín. Llevo un trabo para que no haga ruido. Eso es. Para la válvula. El adaptador. La cámara. La multiherramienta. Troncha cadenas. Dos desmontables. Un trozo de cámara. Y la botella. O sea, nada más que llevas una botellita de CO2. Sí, me falta. Con el adaptador. ¿Y esto para qué lo llevas? Esto es para esto si le entra agua. Y también vale por si a lo mejor rasgar la cubierta, se lo pones. Y también tapa. A ver, ¿cómo usarías esto para aislar esto? Espérate. ¿Cómo te lo metes? ¿Ahora suéltalo? Ahora, suéltalo. Bien. Esto, en caso de que llueva, por los puntos ciegos por donde puede entrar el agua, evita que... Hostia, pues está muy bien. Una idea buena. ¿Qué llevas en los bolsillos detrás? Hombre, orejones. Albaricoque sequito. Las llaves, barritas. Y ya esto. Móvil. Isostar, sales. Ya está, ya está. Armacio a la defensa, tío. Falta los bátiles, falta los bátiles. Ahora Joaquín nos va a enseñar lo que lleva de herramienta. Y Joaquín no lo lleva ni en el bidón ni en la buchaquita detrás del sillín. Lo lleva en los costillos del mayor. Exactamente. Una bomba. Hostia, la chica. 25 centímetros. Bueno, con esto la verdad es que en cuatro manchas... La infla enseguida. Enseguida la hinchas, es verdad. Un par de cámaras. Un par de cámaras. Una angular, si no me equivoco. Dos cámaras desmontables. Y luego aparte llevo, si lo encuentro, adaptador para gasolinera. Aquí está. Eso es. Un adaptador para gasolinera. Y bueno, como llevo rodas de perfil... Un adaptador. Y llevo una cubierta, si no me equivoco, de bárbola corta. Eso es. O sea, que veo que tú no tienes problema con el espacio. Lo que cabe en el bolsillo lo llenas. Exacto. Y luego llevas algo de comida, llevas... Llevo un plátano. Un plátano. Sí, normalmente lo he hecho. Enséñanos el plátano, que nunca hemos visto ninguno. Ahí está. Un plátano. Bueno, ya hemos llegado a casa. Y os voy a enseñar lo que llevo yo en el bote. Llevo mascarilla. Ya ves. El mordedor de la GoPro. Este es un mordedor para ponerte en la boca. Encancha el lóbulo y puedes ir con las manos cogidas al manillar y grabando a tu alrededor. Una cámara. La tengo cogida con un par de gomitas. Estas son una cámara de mountain bike. Y lo he cortado en tiras y me sirve para mantener bien comprimida la cámara. Esta hinchadorita, la on-off, que es pequeñísima. Esto es hinchadora sin más. Un par de desmontables. La botella de CO2. Tengo esta pequeñita multiherramienta que para mi bicicleta y el grupo que llevo Campanolo me sirve tanto para apretar el tornillo del tensor del cable del freno como para apretar el tornillo de la tija del sillín. O sea, es muy completo. Esto la verdad es que lo compré mirando que tuviera todo lo necesario para mi bicicleta. El grupo que monto Campanolo. Y el adaptador de la botella también, pequeñito. Y ya está. Esto es mi set de herramientas. No necesito más. Y con esto es lo que llevamos siempre los sábados y los domingos para las rutas muy largas que hacemos. Larguísimas, ¿eh? Luego detrás llevo, bien, un plastiquín donde llevo el teléfono móvil. Y luego llevo en una especie de funda tarjetera, bien, con una gomita. Aparte del dinero, también llevo la documentación, un DNI, la licencia, un trocito de lija y unos parches autoadhesivos. No te hace falta pegamento. Van muy bien, ¿eh? Yo ya los he usado y van estupendos. Este es mi kit de herramientas. Y aquí termina este vídeo de qué llevamos cada uno de la grupeta. En nuestro bote, en nuestra buchaquita detrás del sillín o en los bolsillos. Espero que os haya gustado y hasta la próxima.